la expresión Babilonia la Grande la ramera desaparece testigo de Jehová ya no puedes decirle a las personas que no son de tu religión que ellos están dentro de una ramera una prostituta que se emborracha con los gobernantes no, ya no ya no le puedes mostrar imágenes como esta, mira pues esto ya quedó atrás esto ya no lo permite Jehová recuerdan todo lo que simboliza esto para los testigos de Jehová pues representa la religión que ellos llaman falsa y compararla con Babilonia ya no es correcto ya no es correcto testigo ahora que les digas a las personas que van a ser destruidas porque son parte de la religión falsa de una ramera estas imágenes ya no se van a permitir bueno no se deberían de permitir porque son imágenes agresivas esto ya no ya no pero ¿por qué mencionas esto? como un denominador de testigos de Jehová durante décadas fue ir a las casas y mencionarles que la religión falsa es una ramera porque el libro de Apocalipsis lo señala es más ¿quieres ver cómo el cuerpo gobernante les enseñaba que la religión falsa era una prostituta? mira esto ya se termina vamos a ver pues aquí tenemos la revista La Atalaya del 2006 15 de marzo en la página 31 huyamos de Babilonia la Grande párrafo 6 fíjate menciona que el libro bíblico de revelación representa la religión falsa como una prostituta borracha y ya menciona lo que hace esta prostituta ¿verdad? lleva escrito en la frente un hombre que va de acuerdo con su conducta obscena y repulsiva Babilonia la Grande la madre de las rameras bueno pero ¿quién es este? es la religión falsa mira qué lamentable sería regresar a la adoración falsa después de haber conocido las verdades de la Biblia es decir un testigo de Jehová era católico o era cristiano y se convierte a la organización JW y dice ya no quiero seguir no me regreso a donde estaba y aquí menciona qué lamentable sería regresar a la adoración falsa después de haber conocido las verdades de la Biblia la palabra de Dios describe así las tristes consecuencias de ese paso ciertamente si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo se envuelven de nuevo en estas mismas cosas y son vencidos las condiciones finales han llegado a ser peores para ellos que las primeras les ha sucedido el dicho del proverbio verdadero el perro ha vuelto a su propio vómito y la cerda bañada a revolcarse al fango si muy común que el testigo de Jehová le diga a las personas que regresan a su antiguo religión decirles perros que vuelven al vómito o cerdos que se revuelcan en el fango bueno pues todas estas expresiones todas estas expresiones que fueron muy común en testigos de Jehová de este de este año hacia atrás durante décadas ya desaparecieron o se supone que tienen que desaparecer se supone porque hay una nueva luz hay una nueva orden en aquellos años se iba con la talaya aquí está el juicio contra la ramera contra la contra la prostituta la que engaña si incluso las imágenes las vimos eso es agresión agresión hacia lo que la otra persona cree agresión hacia la fe que tiene la otra persona esa agresión total bueno a ver Jaquemate y por qué dices que ya desaparece eso vamos a ver lo que mencionó el cuerpo gobernante hace unos días sobre la tolerancia ¿te parece? vamos a analizarlo mira lo que mencionaba en aquel entonces párrafo 20 ¿cómo podemos protegernos contra la nociva influencia de la religión falsa? la religión falsa es nociva toda la religión que no es testigo de Jehová es nociva para las personas es muy nociva es más pues es una prostituta que está borracha pero mira cómo todo esto cambia pues aquí está la nueva luz ¿nos ayuda la Biblia a ser tolerantes? la tolerancia es la virtud que hace posible la paz la tolerancia bueno al momento de mostrar las imágenes de Babilonia la Grande no será tolerante al momento de ir a predicar que la religión que la creencia y la religión de las otras personas era una prostituta no es tolerancia incluso él le decía a las personas va a ser destruida porque está dentro de una ramera eso es intolerancia la intolerancia por otro lado puede hacer que la gente no respete a otros o los odie bueno pues los testigos de Jehová no respetaban a las personas al mencionarles eso la ramera la prostituta eso no es respeto generaba odio y esos sentimientos frecuentemente acaban en un discurso de odio o en discriminación y violencia esto es lo que produce la intolerancia el no respetar y el odio discursos de odio claro ir y decirle a las personas su creencia es una ramera es un discurso agresivo una falta de respeto decirle a las personas van a ser destruidas Dios los va a destruir en Armagedón porque son parte de la religión falsa pues eso es intolerante es agresivo eso genera odio eso genera odio pero mira quieres ver por qué se genera odio con esto vamos a ver lo que sucedió en Bulgaria hace unos años los testigos de Jehová predican este mensaje la ramera la religión falsa es una ramera la iglesia ortodoxa griega la iglesia ortodoxa rusa los católicos son una ramera ¿saben qué provocó esto? miren voy a retomar aquí este video del canal destruyendo algoritmos lo que sucedió en Bulgaria aquí está el salón del reino y miren no apoyamos este tipo de violencia esto no se vale veamos tal vez estés enojado enojada o triste por lo que estás viendo pero ¿por qué hicieron esto los manifestantes en contra de los testigos de Jehová si se supone que son gente buena? tal vez la razón te sorprenda esto ocurrió en el 2009 hace 13 años y hoy tal vez gracias a este suceso las cosas cambiaron para los testigos de Jehová en Bulgaria y es que la razón del por qué hicieron esto estas personas aunque no se justifica las cosas de cómo lo hicieron tiene tal vez un peso grande y es que el hijo de esta persona que estamos viendo en pantalla murió por no recibir una transfusión de sangre este testigo de Jehová activo fue convencido por los ancianos de su congregación para no transfundirle sangre a su ser querido gracias a eso su ser querido murió sí una regla a excepción de Bulgaria están permitidas las transfusiones de sangre dentro de los testigos de Jehová si podemos alzar nuestra voz tal vez la opción existe esto con que se ha hecho últimamente el activismo si esto no es violencia entonces dime en qué es pues eso sucede en Bulgaria atacaron un salón del reino y no no es correcto ni lo estamos apoyando bueno lo que menciona Jaciel ahí es cierto esa persona perdió a un ser querido por no aceptar transfusión de sangre y aparte si te vas a investigar lo que sucedió en Bulgaria la iglesia ortodoxa te mostró publicaciones donde el cuerpo gobernante les dice a los testigos vayan y muestren esto donde se menciona como la religión ortodoxa es una ramera es una ramera increíble increíble bueno a toda acción hay una reacción nosotros vemos que un una persona falleció por no aceptar una transfusión de sangre vamos a reclamarles no es correcto como lo hicieron con violencia tú dices que mi religión es una prostituta pues también me voy a reaccionar recuerdan aquel video donde un sacerdote ortodoxo va y tumba patadas un carrito obviamente pudo haber visto una revista Atalaya donde menciona que son una ramera estas son las consecuencias amigos son las consecuencias que generan odio en las personas de veras a ver testigo de Jehová si yo te digo que el cuerpo gobernante es una es un grupo que maneja una secta peligrosa y extremista ¿verdad que reaccionas? el problema aquí es que sin sustento bíblico ni sustento cristiano los testigos de Jehová agredieron por décadas y décadas las creencias de las demás personas pero afortunadamente este nuevo nuevo cuerpo gobernante que está estableciendo una nueva religión pues nos da esta información mira vamos a seguir aprendiendo aquí va a haber una ventaja por cierto déjenme les digo en Bulgaria falleció este niño esta persona perdón por no aceptar una transfusión de sangre testigo sabías que en Bulgaria si se pueden transfundir sangre el cuerpo gobernante lo permite bien vamos a ver por qué desaparecen todas estas expresiones de odio hacia las otras creencias el cuerpo gobernante está afirmando que ahora no hay que ser intolerantes hay que respetar las creencias de las personas ¿quieres verlo? mira son los testigos de Jehová tolerantes con las creencias de otras personas pues tienes que tolerar no puedes irle a decir que es una ramera que es Babilonia no puedes algunos piensan que nuestra predicación demuestra que no somos tolerantes con las creencias de otros pues bueno con las imágenes que vivimos pues no hay tolerancia no hay tolerancia a la religión falsa pero lo cierto es que si respetamos el derecho que todo el mundo tiene a creer lo que quiera bueno ahora los testigos de Jehová respetarán el derecho de las personas de creer en lo que quieran además no obligamos a nadie a pensar ni actuar como nosotros y aquí está la sepultura de la ramera de la prostituta de la Babilonia la grande que predicaron por décadas lo cierto es que si respetamos el derecho que todo el mundo tiene a creer lo que quiera lo cierto es que si respetamos el derecho que todo el mundo tiene a creer lo que quiera ahí lo dice amigos si respetamos el derecho que tienen las personas de creer en lo que quiera y si tú ahora llegas y le dices su creencia es una ramera no la estás respetando si tú llegas y le dices la religión de usted que es falsa es Babilonia la grande no lo estás respetando si tú le dices su religión lo va a llevar a la destrucción no lo estás respetando ahí el cuerpo gobernante lo acaba de decir si respetamos la creencia de las personas sin importar que no piensen como nosotros lo notaste muere la ramera muere Babilonia muere la prostituta tú ya no puedes llegar a decirle a las personas la religión falsa es una prostituta no porque si dices eso estás faltando al respeto el cuerpo gobernante solito sepultó esto mira vamos a ver pues aquí estamos en jw.org pregunta sobre la biblia que es Babilonia tú ya no puedes mostrar esto testigo de Jehová tienes que respetar y aquí dice el libro bíblico de Apocalipsis habla de una mujer que es una gran prostituta Babilonia la grande claves que la identifican y entonces aquí llegan a la clave de que Babilonia la prostituta la que está vestida de púrpura sí y la que es culpable de muerte de todos los que han sido asesinados en la tierra es la religión falsa lo miras esto ya no lo pueden hacer testigos porque esto es una falta de respeto solitos se pusieron la soga del cuello testigo de Jehová ya no puedes ya no puedes decirle a las personas este mensaje ya no ahora tienes que ser tolerante tienes que respetar se fijan amigos bueno y si hacemos un análisis pues hay que recordar y hay que leer qué es Babilonia la grande la que se enriquece la que explota la que ataca a las personas espiritualmente según esto y hay unas religiones hay algunas religiones que miren hay algunas religiones que les piden y les piden y les piden dinero a sus adeptos y mientras estas religiones viven en lujo con muchos millones de dólares venden propiedades viven de maravilla con millones sus esclavos están ahí también existen religiones que les dicen miren esta es la verdad esta y luego los engañan les dicen no no fue eso es otra jaque mate amigos debe desaparecer ya no podrás usar el término la ramera Babilonia la prostituta para referirte a las creencias de las demás personas ya no tienes que ser tolerante y respetar y cierro con el último párrafo en amarillo pero lo cierto es que si respetamos el derecho que todo el mundo tiene a creer lo que quiera jaque mate y si tú respetas no tienes por qué ofender a las personas que no creen y no piensan como tú y todos los testigos de Jehová que escriben aquí y que te avientan adjetivos calificativos están desobedeciendo a su nuevo cuerpo gobernante amigos muchas gracias denle like dejen su comentario compartan el video y sobre todo si no lo estás suscríbete al canal jaque mate ánimo muchas gracias hasta la próxima hasta pronto pero vamos a ver también Gracias.